Loquillo, besos. Y a Carpe Diez. Ay, ay, ay. Paren. Es que, es que. Muchachos, determine quién arranca. Arranca Loquillo. Easy Mode. ¿Se acuerdan del Ritual Medellín? Ay, colabórenme, pónganmelo ahí arriba. JP, suéltalo. Check, 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 check. Viene Loquillo, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Aquí tranquilo esperando a que en la pantalla las palabras me den. No hay forma de que yo falle. Ahí está el detalle. Voy a ganarle a Carpe Diez. Porque yo soy un trovador. Esas rimas están entre 100 y 100. Hace ratos que aprendí sobre el folclor. Y yo soy el mejor. Hoy lo mando pa'l sisben. Porque yo improvisando. Estoy demostrando que estoy en estado zen. Y sigo haciendo como un menor ver a este señor. Hoy le pasa el tren. Sigo tirando rimas. La celebre. Yo como una culebra. Me muevo en el vaivén. ¿Cómo? Tirando rimas. ¿O qué? ¿Acaso que le gano a él? ¿Ustedes no lo creen? Ja, ja, ja. Ey, para el semáforo. Prendo el semáforo pa' iluminarlo bien. ¿Dónde está la gente que mueve las manos? Lo iluminado. Quítense el sostén. Último. Que vengo tranquilo como una fiera. Lo tiro a la papelera al Carpe Diem. A la papelera yo lo tiro muerto. Ya lo mate es cierto. Requiem canting, paz. Amén. ¡Tiempo! Carpe, está listo. Listo. La manito al aire de Medellín. Check, 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 check. Dale. Check, 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 check. Dale. Viene Carpe. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Viene Carpe. La parte que te deja curva en esa parte. De atrás, padre, coge la curva y largarte. A otra parte donde hagan arte. No como el de Carpe. Porque cojo la curva y llego a la columna de Marte. Ahí. Yo rapeo. Soy un comerciante. Tú vienes a hablar de comida sin comerciantes. Yo soy un rapero puro y elegante. Después de patearte el culo, tú quedarás como vende ambulante. Ahí. Díselo. Eso es una infección. El virus para la improvisación de la nación. Yo soy un virus letal entrando en este patrón. Porque soy un virus, te alcanzo y te paro el corazón. Ja, ja, ja. Un virus de la internet. Se te cruzaron los cables. ¿O es que acaso no lo ves? Que hable de la cable o que hable del internet. Pero acá este acaba A y este acá acaba B. Ice. Acaba vencido el parcero. Le saco el número uno, el número dos y el cero. El humero. Deja este que suelta el plumero. Parcero, te mato en el vito, en el skill. Te rompo el humero. Última. Porque este es un juguete. ¿Cuántos tienes, Loki? 37. Su mamá le colocaba los juguetes al retrete. ¡Tiempo! ¿Dónde está el ruido? G, G, G. Carpe. Hard mode. ¿Estás preparado? Dale, dale, todo bien. ¿Cómo? 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 Tres, dos, uno. Tiempo. Iba a decir pelotudo, pero ahí dice peludo. Yo dudo que este rapero me gane pronto, porque yo aporto. Hecho un polvo, porque yo contigo no tengo un pelo de tonto. Se entiende que voy a agarrar y a desgarrar. Te voy a mandar a ti. A nadar, a la mar y a naufragar. En otro lugar la misión no la vas a pasar, porque quedas estrecho. De hecho, como el estrecho de Gibraltar. ¿Cómo? Temeroso al improvisar, temeroso no. Yo proso con un ritmo elemental. Temeroso de Jehová, de nadie más. Por eso te metiste con el oso baboso y este te va a desgarrar. Me llevo la medalla, medalla. Lástima escuchar este Gil sin skill, sin free y sin talla. ¿Cómo? Yo me llevo la medalla porque aquí, aunque no quieras en sí, la medalla queda de mi talla. Se va sin ropa. Aunque tengas esa chaqueta comprada en Europa. Hoy lo voy a meter al azar y lo voy a azar como una papa por pelota. Última. Me queda la última. Viniste a contar chistes y como viniste así te fuiste. Compañero, esa es la diferencia entre un comediante y un rapper. ¡Bien! 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 Medellín hasta las manos para el Hard Note de Loquillo. ¡Bien! ¡Bien! Todo el mundo con las manos en el aire. ¡Heartmode! 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 cocido en todo el panorama conocido por mi rap y por mi estilo una bomba para detonar nadie me podrá frenar cuando yo vengo a rimar lo siento no se paren del asiento yo no los pongo a gritar yo los pongo a pensar tengo los ingredientes te los tiro de frente así como puedo también tumbarte los dientes porque en el cine tengo una película bonita y con mi protagonista vine lo mío es residencia lo mío es resistencia lo mío es resiliencia estoy en mi zona diga esta persona aquí es donde ha tenido más resistencia como un edificio que se construye todo el que se para frente a mí yo tengo la fuente mírame de frente sientes como tengo un estilo más potente excelente excelente nos vamos con el siguiente round mamen en vaca vamos con un poco de temáticas o que como 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 ay 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 entonces está rey loquillo aquí estoy yo pana haciendo lo que a mí se me dé la gana desde una edad temprana representando la música colombiana a lo lebron james de la clavo de triple el niño que toca triple así es como llego desde el morro te gano cachorro ve a fumarte un porro música colombiana papi te salió una fiera con la pollera colorá yo pongo a que la gente mueva los pies y la cadera música colombiana loquillo tirando sin estripillos y aunque no era colombiana no me toquen ese vals julio jaramillo eso estuvo malo tú no sabes de paseo yo te paseo en lo absoluto te paseo en el vídeo el luto él quiere vacilar sobre este track y lo pongo a bailar bambuco combinado con guabina el tica el triple yo te tiro el triple de rimas porque soy el mejor tirando el esquí tocó el tambor y tocó arpegios como lo hacía el rey david en el arpa porque yo estoy improvisando soy como un llanero porque me estoy cotizando no se está mirando pero aunque no se mire soy yo aquí el que te está zapateando es que yo tengo un flow del nato por eso cuando rimo en el micro yo te mato tocó la base los acetatos llegando al valle nato y después al del valle nato oiga qué pasó con el ruido 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 yo no le paren familia con el rey arriba y el instrumental fms nacional en tres dos uno tiempo y hoy vas para tu funeral te hago un cajón 4 4 de madera eso es real y yo soy el mejor eso te aterra yo soy de este m o 30 l ok 4 los 4 or ep Es verdad, yo te machaco. Tú no tienes cachetillo, aquí te mató el cachaco. Última. Esto se llama algo muy real. Este rapero hoy se funa y se va para el funeral. Es verdad que este es cierto que lo acabo de matar. Vamos a enterrar al loquillo, todos los voy a invitar. No, lo que me sobra es repertorio. Es obvio que este es tu velorio. Que yo vine a visitarte porque soy experto. Es el funeral de él. ¿Sí o no? Parece muerto. Y yo me asomo con la ventaja. Porque lo que hasta en un velorio se relaja. Yo me asomo mirándolo, se mató a paja. Y lo veo igual que vivo dentro de la caja. Ay, porque me lo mataron. Ay, porque él lo apuñalearon. Ay, porque le llegó la punición. Papi, muy sencillo, por huevón. Estamos en Colombia, juega vivo. Papi, si quieres mantenerte activo. Viste cómo tengo un flow distinto. En el velorio de carpe, yo pago los tintos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Yo quiero preguntar, Medellín. ¿Ustedes quieren sangre? Oiga, bandita. Vamos con el rando primero. Vamos con el rando, papá. No me quites mi ilusión. I love the random mode, nigga. I love it. I love the random mode. 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 ¡Cuidado! ¡Qué me siento! Kickback. Pregunta a carpe y responde, loquillo. ¿Listo? Medellín, el ritual, muchachos. El ritual. El ritual. J-Beat en instrumental. Shake, shake, ah. Shake, 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 shake. ¡Ah, kickback! ¿Cómo? Se lo damos en 3, 2, 1. ¿Por qué tiraste otra vez la rima sobre los tintos? Porque yo quiero siempre hacer algo distinto. Y no me importa si la repito. Porque si antes me salió bien, después me sale más bonito. ¡Ay! ¿No viste que la había dicho yo? No me importa, a veces no te escucho, bro. ¿Y sabes por qué no te escucho? Porque es que como rapeas así, la verdad es que no te entiendo mucho. El silencio es el lenguaje de los sabios. Yo no sé, te leo los labios. Yo vengo aquí a rapear tranquilo. Pero hasta en los sabios también hay que mostrar el estilo. ¡Ay! ¿Tú crees que tienes estilo muy bueno? Obvio sí, mira cómo lo hago de sereno. ¿No ves que por mí el recinto está pleno, lleno? En cambio lo tuyo es relleno. ¿Por qué rimaste con relleno? Porque me da la gana y porque así lo hago bueno. A mí no me vengan con eso que estoy lleno. ¿O es que está borracho papi y lo pateó el sereno? Última. ¿Usted acaso no ha tomado cerveza? Obvio. Y cuando se me sube a la cabeza, lo que de una a bailar un rap empieza. Y soy tan puta que me paro sobre la mesa. ¡Para eso! Bájate, 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 loquillo. Todo el mundo con las manos en el aire. La mano al aire. Responde Carpe. ¡Vamos, si se lo damos en 3, 2, 1! Carpe, ¿ya probaste la bandeja paisa? Sí la probé, es una cosa que es muy buena. La bandeja paisa está muy rica y está mela. Lo que eres tú, el loquillo, el que no vale la pena. Ahora cuéntame, ¿ya montaste en Metrocable? De las cosas de Medellín no hables que cuando vayas a Bogotá voy a ser confiable y no tirarte cosas de acá, maldito perro cobarde. Entonces hablemos de la Bogotá, la receta de la giaco. ¿Qué te importa a ti? Aunque yo sea cachaco, yo hago lo que quiera y con lo que quiera destaco. Y si no quiero saber de eso, cállese y no sea tan sapo. ¿Qué es lo que más te gusta de Medallo? La gente que enfrente está escuchando mis rayos y está escuchando también y tus fallos. Y está gritándole cualquier cosa porque creen que él es gallo. Carpe, ¿te esperabas la sorpresa? Si tú no tienes nada en la cabeza, yo no esperaba nada de sorpresa. Te esperaba como siempre, actuando de señora de limpieza. Última. ¿Te vas a presentar este año a la Red Bull? Obviamente, y no te la vas a ganar tú. Porque no me ganas hoy por tu porline y tu actitud. Obviamente, tú solo eres viral y eso es para YouTube. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, muchachos. ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, que sangre, sangre! ¡Loquillo! ¡Loquillo, loquillo! Muchachos, ustedes quieren sangre. La banda quiere sangre. J-Beat, un beat que parta a la madre. ¡Ah, ah, ah! ¡Go! ¡Loquillo, carpe! ¡Go! En FM se ve bien. En 3, 2, 1, carpe. Esto es un minuto libre de 60 segundos. 60 veces yo golpeo al disque mejor del mundo. Lo entierro a este becerro en un hueco tan profundo. ¿Por qué? Por ser pésimo y ser un paupérrimo y inmundo. ¡Yeah! Es verdad, porque yo soy modesto, puesto que lo que me traje se llama lenguaje fresco. En el MIG, en el MIG, yo soy Larry Bird. ¿Sabes por qué? Porque voy a vivir de esto. No sabes quién él es, tonto Enzi. Un jugador de Boston Celtics. ¡Yeah! Sabio como Memphis. El 23 me ves, el próximo me ves en la Netflix. ¡Ay! Como Jordan, rimas gordas que transforman tras la norma. Te tocas y te asombras de que tú en el vídeo eres la alfombra. Te piso como tapete, peta y no sirves de sombra. ¡Ay! De nadie porque muestras tu barbilla. ¡Hey! Por el miedo hoy tu cara brilla. Mi rabo hoy te dispara y te clava una varilla. No me para ni mi azar a rascarte de maravilla. ¡Última! Como Villa en el Real. O no sé si jugó porque de fútbol estoy re mal. Estoy re mal. Pero con este marica lo mando al punto penal. ¡Yepo! ¡Ay, ay, ay! Loquillo está ready. Todas las manos en el aire. ¡Go! 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 Loquillo ya está aquí. Y se lo damos en 3, 2, 1. El punto penal donde yo disparo. No suena raro. Hoy voy a ganarle con descaro. Y no me asaro. Viste como yo te dejo en una zanja. ¡Tunque! Ahí tienes a tu economía naranja. La volvimierda para que pierda. Lo golpeo con la derecha y con la izquierda. ¿Estás mirando al jurado buscando aprobación? ¿O estás buscando un abogado para salir de esta ocasión? Porque estás perdido. Y lo has sabido. Yo conecto más con el sonido. Porque lo que inyecta rima perfecta. Como néctar en la secta mínima es predilecta. Y esta que yo traigo también suena fresca. ¿Viste cómo puedo hacer esa basura? Si algo aprendí yo de la arquitectura. Es que sin contenido de nada sirve la estructura. Pura magia. Te tiro de frente. Yo también puedo hacerlo así rápidamente. Inteligente, conscientemente, transparente. Y lo remato musicalmente. Porque la gente sabe que yo puedo cantar al tiempo. Lo hago porque si quiero lo tiro en el doble de tempo. Porque cuando yo me emociono puedo hacerlo también doble. Pero tranquis, que en Medellín somos muy nobles. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Vamos con la de vuelta de la sangre. La gente quiere más sangre. ¡Ay, ay! Suéltalo, JB. ¿Estás listo, manito? Yo quiero ver a todo el mundo saltando. ¿Qué, qué, 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 qué? Me mareo. Me mareo. Ahora viene el pelo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se lo damos en! ¡Tien, dos, uno! ¡Vémonos! Sigo tranquilo, ese estilo. Para que vean no suena perverso. Oye a este parcero que yo tengo al lado. Tranqui, el cuello le tuerzo. Yo ya fui trovador y ahora estoy rapeando sin esfuerzo. Contrapunteo y hago piqueria. Eso se llama los multiversos. Porque yo puedo hacer todo lo que quiera. Cuando hago doble tempo estoy tranquilo. Hágale, papito, que si se trata de tirarla muy rápido tampoco le espabilo. No se preocupe que yo sé de doble tempo. Eso es lo que a estos muchachos sorprendidos no los tiene contentos. Porque ellos pensaron que yo no podía hacerlo, compañeros. Creyeron que como trovador yo iba a llegar con unas gotizas, un manchete y un sombrero. Lo siento. Pero voy a demostrarles que yo también rapeo ligero. Y que no hay que ser visajoso ni tener cadenas pa' ser un rapero. Un rapero yo me siento y me paro. No es de gángster. Con balas yo no disparo. Analicen cada línea y encuentren la coherencia. A ver quién tiene más estilo, pero también quién tiene más inteligencia. ¡Cómido! Yo no sé si ya me dieron el tempo. Sigo fluyendo en los dedos, nazo me los está moviendo. Díselo. Me dice que cuatro y entonces no pierdo la fe. Es un cuatro para mí, porque en cuatro lo dejé. ¡Cuidado! Una última palma de faca. Estoy volviendo mierda y estoy volviendo caca. Al del tiki taka que rima saca como vaca. Miren como lo que destaca. Mucho gusto en vaca. ¡Cuidado! 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 ¡Ay, papá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está listo, manito! ¡Eyo, ey, yo, ey! ¡Órale en el carpe, bien! ¡Medien, jim! ¡A constar con él también! ¡Dime lo carpe, go! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Vámonos, vámonos! Nunca eres capaz, en el arte morirás. Yo doy pasos pa' delante y ese da paso pa' atrás. Porque no puedes rapear a la velocidad flash. Yo demuestro que tú das, pero yo siempre he dado más. Porque tú dices que te rivas y que pegas y que llegas y que sueltas lo gentil, lo que eso era más tenaz. Claro que esa rima de en cuatro está buena en el formato, pero ya la dijeron años atrás. ¿Hace cuánto no la dicen? Como cuatro años que la tiras de heel, que no tiene skill y tiene manera de fluir. Como yo cuando me monto de pronto dentro del beat. Ey, madafaka, yo te mato sobre el beat. Yo te mato con la técnica que suena así. Él dice que tiene velocidad en el doble tiempo, pero aunque se invierta tiempo, nunca va a rapear así. En su puta vida va a tener tanta adicción y tanta melodía. Como la que yo tengo de noche y día. Para demostrar que represento el centro de la puta contradía. Con la poesía, mira como lo decía. Cada vez que lo rapea, con la métrica que fría. Porque dice que me gana este rapero, pero idiota. Ve la cabeza, te cae la maldita gota fría. Él me está tocando los hombros. ¿Sabes por qué me toca los hombros el de Europa? Porque el hombre se copa de tanto asombro. Porque dice que rapea, pero este rapero yo lo voy a mandar de pronto a Toroto. Por tonto, porque no puede con mi estilo. Cada vez que rimos, las personas me dicen que yo estoy rapeando en el bombo. Bien, 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 bien. Nunca le ganas a Carpe Diem. Porque tú no lo haces siempre al cien. Ey, madafaka, yo te clavo cien. Porque dice que me gana este rapero, yo tiro. Todas las palabras y todo el estilo. Los invito a la barbería de Loquillo. Él dice, allá yo trasquilo. Último. Porque está tranquilo. Sí, no me trasquilaste ahí. Porque el hijo de puta le dije que me peinara. Y me dijo Carpe Diem, le cobro 200 mil. Dígame si no es así. Le dije, deme lo que somos la cultura. Y me dijo, la cultura no funciona por aquí. ¡Tiempo! ¡Wow, papá! ¡Wow, papá! ¡Ruido para Carpe Diem, joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamma mía! Esto está de loco, señoras y señores. Por favor, Medellín. ¡Háganme ruido! ¡Lo estoy pasando mal! ¡JESUS CHRIST! ¡Familia! Todo lo bueno tiene su final. Viene el último round de esta batallota. Round deluxe. En esta oportunidad, completo silencio. Carpe, ¿estás preparado? Medellín. ¿Qué vienen? El mundo entero. ¡Tres, dos, uno! Nos fuimos. Nos fuimos para qué? Para, para brasear un rato y mostrar que sobre el track, en el freestyle, yo te maltrato. Sin base y sin pista. Igual te muestro del formato. Ahora soy yo en acapella el que te va a colocar en cuatro. Pero empezaste gagueando. Quiero que mejor me declames. No te entendí la primera parte para dicción. Quiero que me llames. Solo quiero ser tu profesor. Tampoco pido que me ames. Al menos que rapees bien. Porque si no, pareces James. ¡Ay, no! ¡Flow Records! Ey, yo, 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 yo. ¡Bandido! ¿Se acuerdan de la barbería que yo les hablaba tanto? Ajá. Que le dije, loquillo, me trasquila y me dijo, ¿cuánto? ¡Ay, jo, jo! Y también me dijo, ¿cuándo? El billete de él es como James, porque todo lo tiene en el banco. ¡Ay, sí! Porque todo lo tiene en el banco. Ese verso le sonó bello. Mi barbería está abierta para ustedes, para ustedes y para ellos. Vayan tranquilos, que de allá verán mis destellos. No hables mal del dueño de la barbería si tienes la barbera en el cuello. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Clásico! ¡Truto! La barbera en el cuello. No sé si reírme de ti o si de reírme de ellos. ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Porque ustedes dirán que lo que yo digo es mentira. Hoy es al que lo peloqueo porque mientras está en la silla él gira. ¡Ay, sí! Giro por el mundo con un show perfecto. ¡Ay, ay, ay! Porque a toda Latinoamérica con mi comedia conecto. ¡Ay! ¡Listo! Giro por el mundo como demonio de Tasmania. ¡Ay! Y si girara más la risa no habría guerras como en Alemania y en Ucrania. ¡Wow! 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 ¡Toda Colombia! ¡Tres, dos, uno! Pero yo prefiero estar acá en Colombia con este combo. Con son inteligentes y que no son tontos. Con estos raperos que son muy dotos. ¿Él va a viajar por el mundo? ¿Con quién? ¿Con Jocelina y Don Gediondo? ¿Cuál es el problema? ¿O es que no nos viste? No menciones a Don Gediondo. El que cuenta chistes. ¿Cuál es el problema? Si a eso viniste. El de sábados felices le provoca sábados tristes. ¡Oh! Sábados tristes, domingos infelices. Mira las pendejadas que en cada entrada dices. Tú eres un rapero depresivo. Más horrible que tener que trabajar un día festivo. Más horrible que trabajar un festivo. Me dice que soy un rapero depresivo. Muchas gracias, compañero. Se tardó, pero aceptó que loquillo si es rapero. ¡Oh! Si es rapero. Pero en todo argumento siempre va a haber un pero. ¿Cuál es el pero? Que no queda de primero, ni segundo, ni de cuarto. Y mucho menos de tercero. Mucho menos de tercero. El colmo del descaro. Todos dirán lo mismo. No me suena raro. Hágale, papito, que tranquilo le disparo. No es noche de peros. Es noche de paros. ¡Oh! Es noche de paros. Ay, yo soy el más puro, el más adecuado. Tanto por la nación he duchado, pero ahorita me voy a mi casa manejando mi Toyota Prado. ¡Oh! Mi Toyota Prado, dice este señor. No es Toyota Prado. Yo tengo una Ford. Tengo una Ford Explorer. Y te la vas a comprar el día que rapeando mejores. Yo mejoro todo el tiempo. En métricas, en rap y hasta en doble tiempo. Mejoro. No me compro casa ni una mansión. Tienes una Ford y Carpe te hace una fornicación. No me hables de fornicar, nea. Y no me hables de mejorar, gonorrea. Perdón si esa palabra suena fea. No le hables de mejorar al que empezó suave con maritea. Ay! Pero qué rima tan fea, como dicen acá. Qué hijo de puta tan gonorrea. Ay! Una mierda lo que rapea. La peor rima del mundo. Pa' que te dejes una idea. Última. Yo no soy gente de bien. No voy a pelar el sisben. Voy más bien a expresarme bien. Diré una grosería. Carpe diem. ¡Tiempo! Listo, muchachos. Tenemos los resultados. ¿Quieren conocer los resultados de esta batalla? ¡Hagan ruido! Mamen en vaca, mi bro. Por favor, haz el conteo regresivo. Yo, familia. Ya saben que tampoco pido tanto. Lo justo. Del 9 al 0. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuestro ganador es... ¡Loquillo! Hagan ruido. Hagan ruido. Nuestro ganador es...